Sí, muy contento de poder venir acá, de sumar, tratar de hacer lo mejor posible para que este año sea positivo para el club. ¿De dónde venís, Federico? De Perú. Estuve el año pasado con Cristian, en San Martín de Porres. Así que él me llamó contándome un poco la idea de acá, de cuál era su forma de jugar, que yo ya la conozco. Así que me gustó mucho y por eso acepté. Eso fue lo que te sedujo, más allá de conocer al técnico, quizás de por sí, es un hecho muy importante. Y conocer al técnico es demasiado importante, lo conozco. Me gusta mucho su forma de jugar y bueno, Olimpo es un lindo club para venir a mostrarse, para tener continuidad y bueno, tratar de aportarlo mejor. En San Martín fue donde más jugaste, una buena cantidad de partidos, más allá de tu paso por Europa. Sí, sí, fue un año muy bueno, la verdad que muy lindo, mucha continuidad, muchos partidos, así que a tratar de sumar lo mismo acá en Olimpo. Para la gente que no te conoce en la ciudad de Bahía Blanca, ¿qué posición te desempeñás, qué tipo de jugador sos? Volante, mixto, por izquierda o centro volante. De tratar de tener la pelota, tratar de jugar y cuando hay que marcar, ayudar. ¿Qué llamés de Olimpo? ¿Quién te ha contado? Más allá de Cristian, seguro que fue el que pergeñó la idea de traerte. Y hablé con Martín Role, con Julito Furch, que yo lo estuve en Arsenal de compañeros, con Juan Isis, que está acá, que lo tuve en Vélez también. Hablaron del club, de lo ordenado que es, lo lindo que es vivir acá en la ciudad, que es tranquila. Y nada, que es un club lindo, como te dije, tratar de tener continuidad, es la gente que acompaña, así que bueno, tratar de dar lo mejor. ¿Qué te sedujo de venir a Olimpo? Cristian, la forma de jugar, la tranquilidad que genera Bahía vivir acá. Y bueno, que es un club que te deja mostrarte, que te deja jugar, así que es lo que uno viene a buscar. ¿Es la posibilidad de mostrarte, como vos decías, recién esta, porque no jugaste demasiado en Vélez, tampoco lo hiciste en Arsenal, más allá de que te pidió Alfaro? Sí, en Arsenal, bueno, estuve lesionado, una pugalgia y eso me complicó las cosas, después pude ir a Perú a jugar y a demostrar, así que bueno, venir acá a ayudar a Olimpo, a tratar de aportar granito de arena para que la haya en el club y tratar de uno conseguir la mayor cantidad de partidos posible.